¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi tío de hoy acá en Chemin. Yo soy Marcon Serim y la verdad que tengo un mundo que arrancaron unos mercenitos galácticos, me gustaría ir acá y centrarme en juntar y ya probablemente así. Entonces, como verán, te van a poder recuperar un poco de vida. Mi casa está lejos de acá. Ustedes van a ver, ven en este momento la raya verde que me parece, pero esa raya verde la verdad es que es solamente blanca porque yo morí acá. Entonces, si se despediría y todo sale bien. Bueno, voy a sacar un poco de esto que está acá. Esto me va a servir mucho. No sé más que se devolvió. Entonces, necesito empezar a armarme un poco para enfrentarme a esos tipos. Voy a necesitar lo básico, la verdad. Y aún no hago lo básico. O sea, estoy todavía un poco como que asustado de esa especie que tuve. Colecté unas semillas y a lo mejor tal vez no salga una gallina y podríamos tener un gallinero dentro de nuestra casa. Voy a empezar a picar dentro de nuestra casa. O sea, no voy a salir de la casa por ahora. Por ahora estoy intentando sacar este carbón que me va a servir como para cuando baje a la mina tengamos esto. Como les digo, tengo mucho miedo de que llegue la noche y no salga. Se pegó. No salgan nuevamente estos marcianos. Espero que no se grabe mal el video porque como que he tenido un par de pegaditas. Y eso es un poco malo. Voy a sacar la mayor cantidad de carbón posible. Si se dan cuenta, aquí hay bastante carbón. Este bot es bastante pesado, la verdad, en serio. Lo siento así porque, claro, he jugado a otros mods que ya están en el canal. Y que no son tan grandes, parecieron. Se me va a romper la pica dentro de poco, así que voy a sacar solamente carbón porque se alcanza a sacar. Y ya, fíjense que aquí igual hay más mineral allá y todo. Pero voy a poner la casa. Yo creo que es como lo principal. Por ahora está lleno de carbón. Y ahí hay un arquero, así que voy a correr. Vamos a correr lo mayor, lo más rápido posible a nuestra casa. Que justo está con los aldeanos, así que... Y tenemos harta madera y tenemos como un buen sitio donde empezar a recubrir. Pero voy a aprovechar el día para sacar madera, ya que supongo que la noche no voy a salir de la casa. Simplemente me voy a quedar dentro, así que voy a tratar de talar la mayor cantidad de árboles posibles. Probablemente voy a dejar todo esto talado, o sea, sin árboles. Tal vez sea bueno replantar igual para tener, porque... Claro, matar el ecosistema y no replantar es una mala idea, ¿no? Fíjense, se escuchan los truenos. Me causó bastante cursián en el primer episodio, porque... Fíjense las nubes de arriba. Porque... En un principio me dije, bueno, no hay nada, no veo nada nuevo. Está todo igual, como siempre. Y de repente me llegó un pistolazo de alguien. Y dije, ¿qué mierda? Dije, ¿qué pasó acá? O sea, me están atacando, me están matando. ¿Qué onda? ¿No? Entonces, y lo otro que me gustó bastante de este monte es que... Eh... Podemos... Eh... Ver los animales... Y ver... Eh... Fíjense acá hay gallina. Probablemente la mate, porque necesito... A lo mejor tal vez sacar huevos de ahí. Entonces, aún no lo sé, aún no lo sé. Aún estoy viendo, fíjense acá, encontré más material. Pero parece muy duro, o sea... No es como el... Típico material. Fíjense que con una pica... Con una pica de... Con una pica de... Con una pica normal... Eh... O sea, con una pica de hierro, no normal. Nos cuesta mucho sacarlo. Entonces... Probablemente necesitemos... Una mejor pica, ¿no? Bueno... Entonces, voy a... Meterme en mi casa. Tengo algo de madera... Y... En cualquier caso, sacaría madera. No quiero... Ah... Va... Estoy... Un poco pegado, la verdad. Bueno... No quiero... Arriesgarme, así que... Probablemente... 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 Expanda un poco esto... Y... Cierra eso con una puerta. Fíjense que aquí... Probablemente sea bueno... Sacar... Con la mano. Voy a sacar con la mano tierra. Ya voy a pensar qué es lo que voy a hacer. A ver... Ok... Algo viene... Fíjense esos puntos rojos. Esos no son... Puntos rojos normales. O... Para mí no son... No son normales. Por lo menos. Voy a... Mi mina va a ser acá, ok. Mi mina va a ser simplemente acá. Entonces... Voy a juntar esto... Y voy a cerrar... Esto... O sea... Para que... No me puedan atacar. Ok... No quiero que me ataquen. Así que... Esta va a ser nuestra primera misión. Sacar tierra de acá. Ya sabemos que no me puedo tocar esa... Como... Pantano de color... Negro... Porque nos va a envenenar. Así que no lo voy a tocar. Eso es pantano. Sí, eso es pantano. Sí, eso es pantano. Entonces... Voy a romper la mayor cantidad posible de tierra. Sólo para poder asegurarme de que no voy a tener problemas... Con estos tipos. Eh... Vamos a ver... Como les... Vuelvo a decir... Espero no tener... Problemas... Con la voz. O que se vea lento el video. Yo creo que no. Pero... Bueno... Uno nunca sabe la verdad. Eh... Y ahí estaría cerrando... Casi 100% en mi... Mi casa, ¿no? Aún no al 100% porque claro... Acá todavía tenemos... Eh... No tengo mucha comida. No tengo comida en realidad. Creo que guardé en los cofres un poco de comida. Estoy seguro. Vamos a ver ya. Entonces ahí... Tengo completamente cerrado esto. Eh... Y voy a... Un poco más... A poner la silla. Entonces... Esa será mi entrada. Probablemente... Por lo menos... Del otro lado tenemos... Bien silla. Los hornos están allá. Tengo un poco de madera ahí. Eh... Tengo un poco de madera acá también. Probablemente... Voy a crear esto. Tengo que sacar piedra. Eso lo voy a hacer ahora. Eh... No. Tengo arte ropa. Así que podría crear... Tal vez... Eso lo va a cerrar. Podría crear tal vez... Algunas herramientas. Esto... Lo voy a mantener conmigo. Esto que voy a ver. Esto es una antorcha. Entonces aquí guardé todo lo que es comida. Árboles y semillas. O por el estilo. Esto es un huevo. Que probablemente por ahora... No lo voy a tocar. Porque... Esto no va acá. Probablemente. Probablemente esto lo voy a poner ahí. Eh... Y se largó... A llover. Entonces... Si quisiera... Tener mi mesa... Tener mi mesa... Oh... No estoy acá no. Tener mi mesa de grafteo... Acá... O sea... Una mesa de grafteo... Arriba hay más. Pero... Por ahora... Solo necesito una. O sea... No necesito más de una. Pero... Bueno... Vamos a... De esto crear palos... Y de esto... Se escucha bastante fuerte. Está lloviendo lava... Creo. Fíjense allá. Es como... Es como un poco raro. Es como un tornado. Chicos. Wow. Es como un tornado. Nunca había visto esto. En mi... Me voy a cerrar mi puerta. Tengo miedo. Eh... No... 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 Probablemente me estoy equivocando, así que voy a... Buah, ¿qué les pasa? Sacaron una pieza de esas. Tengo esta pica acá que me va a servir también. Y una hacha de estas. Esto por ahora lo voy a guardar, eso no me sirve. Y una espada de piedra también me va a servir bastante, ¿no? Y, bueno, obviamente... Unos 40 de esos. Nada me sirve, déjelo ahí, por favor. A ver... Entonces, madera para adentro con palitos para adentro, no os lo voy a dejar afuera. Con... Comida... Eso, no. Un poco. No he puesto un lugar de minerales que probablemente yo creo que va a ser ese. Voy a guardar eso ahí, igual. Y me voy a llevar este huevo acá. Y... Voy a llevar algo de comida que podría cocinar, tal vez. Con un poco de carbón. Lo voy a dejar abajo. Eh... Un poco de carbón, un poco de comida. Entonces, voy a dejar esto ahí. Mientras tanto, eh... Mientras que me dedico a cavar, ya está de noche, fíjense. Entonces, esto va a ser como mi lugar de excavación. Entonces, voy a ir bajando y voy a ir poniendo antorchitas. Como lo suelo hacer. Eh... Entonces, voy a... Para un poco revisar qué más hay. Porque... Por ahora va a ser un poco difícil partir. O sea... Ya sabemos que... El comienzo siempre es un poco complicado. Y... No queremos morir. Por ahora no... No queremos salir a investigar, ¿no? Por decirlo así. Entonces, voy a sacar este... Carbón. Que obviamente me sirve. Eh... Y ya tengo un espacio un poco más grande. Donde... Puedo empezar a cavar, ¿no? Entonces, no sé si es necesario cavar mucho hacia abajo. Aquí por lo menos me ha salido harto carbón. Me gustaría jugar tener una mesa de crafteo acá. O sea... Probablemente sea útil esto. Entonces... Me mantengo en mi casa. Bajo menos peligro que salir. Eh... Tengo... Y... Bueno... Obviamente tengo... Un poco de comida y eso. Aún... Tengo que pensar qué voy a hacer. O sea que... Me gustaría un poco acá abajo hacer una especie así como de criadero de gallina. Si es que... Bueno, ese huevo... Sale una gallina. Sería pero... Genial. Así que voy a como... A generar el ambiente para poder... Entonces escucho cosas. Fíjense que cayó uno muy cerca a mi base. O sea, mi casa. Unos rojitos. Nosotros estamos bajo tierra en este momento. Nosotros estamos bajo tierra en este momento. No tenemos tanto... Miedo de... Eh... Tanto miedo, ¿no? Entonces aquí voy a... Tratar de hacer mi... Lugar de gallinas. Quiero acordarme... Puerta. Fíjense... Qué mierda son esas cosas. Entonces... Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué mierda pasó? ¿Qué mierda pasó? ¿Por qué? ¿Por qué voy a morir? Eh... No tiene lógica, ¿no? No... Por lo menos para mí no la tiene. Pues necesito correr... Salir de acá lo antes posible. Y volver a mi casa. ¿Por qué? O sea, ¿por qué moriría? ¿Por qué moriría? ¿Por qué? Explíquenme por qué. Yo no... Estaba adentro, protegido. O sea, no había nadie. No entiendo. Que alguien me explique qué está pasando. En serio. Y encima... Me toca que es de noche. Y tengo que correr. Porque si no me van a matar. O sea, ese... Ese tipo me va a hacer algo imposible. Eh... Voy a acabar el episodio cuando llegue a mi casa y ver qué pasó. Porque no... No entiendo aún. ¿Qué fue el que me mató? No. Eh... Es un poco raro. Me vuelvo a repetir. Es un poco raro. No... No tiene mucho sentido. Están esos bloques que son muy fuertes de romper. ¿Por qué moriría en mi casa? ¿Por qué moriría en mi casa? O sea... Tengo todo cubierto. O sea... A mí no es que... Tenga que cerrar cien por ciento. Pero... Eh... No... ¿Qué me mató? ¿Qué? O sea... ¿Qué me mató? Es que me romperé esto, chicos. Y ya acabamos el episodio. Aún... Es raro. Es muy raro. O sea... ¿Qué fue lo que me mató? ¿Qué pudo haber sido lo que me mató? No... No entiendo. Solamente estaba revisando... Como que... ¿Qué hacer? O sea... ¿Cómo hacer una puerta? Eh... Y de la nada... Muero. Eh... ¿Sabemos? Y es raro. Es súper raro. Y tenía un huevito ahí. Porque quería hacer... Eh... Quería hacer... Eh... Una puerta. Y eso es lo que estaba buscando. Así que nada, chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. Suscríbanse. Déjenme un like. Comenten abajo el video. Y si les gusta el canal, saben que lo pueden compartir. Y eso sería genial para mí. Una gran ayuda de parte de ustedes. Y eso, chicos. Ya los veo pronto en un... Próximo episodio de Revenge C Team. Así que eso, cuí...